Bueno, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video con invitados especiales y el día de hoy vamos a tener el tag de la abuela y bueno, aquí el pequeño pajarito está con nosotros porque estamos ahorita mi mamá y yo nada más ahorita en casa así que sin tanto, bla bla bla, vamos a comenzar y si tú eres nuevo o nuevo en este canal no sabes quién soy, yo me presento, soy Nuria Jiménez ella es mi mamá, alias la mamá Chuy, no porque se llame así y este es pajarito, que bueno, pues ahorita él no estaba invitado en este video pero bueno, ahí lo van a ver dormidito un poquitito y pues bueno, hoy les tengo este video muy especial porque mi mamá la va a estar respondiendo algunas de sus preguntas como el tag de la abuela así que ¿estás lista? Pues sí, miren Ella está de hecho en modo abuelita Así es, así es Mirta.ch, ¿qué sintió al tener en casa a pajarito, al ver a Nuri cargando a pajarito? ¿Qué sentiste cuando llegó a casa y me viste con él? Pues mucha alegría, sobre todo mucha alegría porque ya había pasado la tempestad Esa de minti Elsa Janet G, ¿qué siente al ver a su hija ser mamá? Me imagino que es una mamá y una abuelita muy feliz Hay una felicidad que no se puede explicar cuando eres mamá, cuando eres abuela es por partida doble Entonces, es una bendición muy grande En el caso de aquí de nosotros, de Nuri, Eva y yo, ¿verdad? como su mamá Pues es algo, ahora sí como dicen, es el milagro más grande que yo he visto en mi vida Ivón, 301195, ¿cómo se siente ahora que es abuela? Es una felicidad que nunca había experimentado Este, es algo que no se puede explicar Es alegría, es... son muchos sentimientos, ¿verdad? Porque la venida de Eva nos vino a cambiar la vida en todos los sentidos Vaya que sí Neres Lady 1988 ¿A quién se quiere más, a los hijos o a los nietos? Todo el mundo dice que a los nietos Yo les voy a decir, para mí, yo los quiero por igual Ellos son la razón de mi vida Tanto Nuri como... como mi pajarito Al ya no estar mis papás, ellos representan todo Todo para mí en mi vida ¿Qué consejo le da a Nuri que le hubiera gustado que le dieran a usted de primeriza? Ay, canijo Es que puede ser tantas cosas Por ejemplo, hoy por hoy yo estoy aprendiendo de mi hija Y que a mí me hubiera gustado saber lo que sabe mi hija Entonces, creo que a lo mejor, este... yo no... yo me quedo corta Yo no podría decir que... un consejo... Nuri se ha estado comentando mucho En el caso, vuelvo a repetir, de Bancito Pues, este... son muchas cosas, ¿verdad? Los que... ¡Muévete, abuelita! ¡Muévete, abuelita! ¡Muévete! Entonces, pues, yo creo que... yo estoy aprendiendo otra vez A... a ver a... a volver a ser como mamá y abuela Porque, no, yo creo que... consejos a lo mejor hasta me quedo corta, vaya Porque yo estoy viendo muchas cosas que ella me está enseñando a mí ¡Guau! Perla Guajardo Hola, mamá Chuy, eres abuelita consentidora Cuenta qué has hecho para consentir al bebito Pues, ¿qué he hecho? Independientemente de que quiero comprarle todo Vaya que sí Soy muy... mucho de cargar al bebé Me gusta mucho estar con él, sentirlo Y así fue con mi hija Entonces, no... yo creo que... Me decía, los vas en Brasil, no le importa Andrea Román, que un bajo 21 El primer regalo que le compró, ¿te acuerdas? Es que le he comprado tantas cosas Pero tantas El primero, el primero Acá, mi hija ¿No fue como una bandita de esas que se... que se... se cierran así para que esté como adentro un suaro? Pues es que en esa ocasión yo le compré eso y una colchita y después ya vinieron muchas cosas Sí Fueron detallitos y detallitos No porque sea rica, pero yo me fui preparando Nos fuimos preparando Oigan, escucharon mucho, es que que ya fuera... discúlpenlo Sí, sí, sí Mamá Chuy fue la primera en bañar a tu baby cuando llegó saludos desde Hidalgo Fui la primera con mi hija Yo y ella lo bañamos Sí Exactamente Jasma González, ¿qué sintió al alzar por primera vez a su nieto? Uff... es como volver a sentir a Nuria Es un placer, es un... es un gozo, es... no sé Y un... un darle gracias a Dios por poder estar yo aquí con vida para... para... ahora sí como dicen disfrutar esto May G. Sao, las abuelitas siempre sacan parecidos, ¿a quién cree que se parece más el muñeco? Este muñequito le hemos sacado parecido a todos desde el día uno que empezó él a llenar su carita y todo No, no, fueron desde mis hermanos, no sé, la ceja de mi... de mi padre, que es Enrique, de mi hermana, que pues ella tiene de cejón La barbilla, los ojos, la boca, no, o sea, uno al otro, a su papá y así, todos los días ¿Estoy nos vamos? A día nos vamos, sí, todavía no sabemos a quién Pau, Pau de manzana, mamá Chuy, ¿va a malcriar y consentir a Eva? Por supuesto, sí Oh my God, eso no lo creo que vamos a permitir mucho Bueno, malcriar es... es... no exactamente eso, pero sí, 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 porque va a ser el único como Nuri fue la única No que sea un niño chiflado, no, eso nunca me gustó Anber-SV, ¿Evan tiene rasgos de Nuri cuando era bebé? Sí Bastante Sí, sí, en muchas ocasiones cuando cambia su carita, no, 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 es una cosa que, claro, que hasta yo recuerdo cuando tenía seis meses, Nuri, digo, ah, tú se parece mucho Y de repente se parece mucho a su papá Sí, cañón Y hasta dicen que se parece a mí, que yo a mí Ustedes han dicho que se parece a mamá Chuy Eh, Lisbeth Nevares 15, mamá Chuy, ¿le ha dicho a Nuri cómo cuidar al bebé o la dejas fluir con su maternidad? Al principio sí era muy metichona, ahora estoy dejando porque ellos, ellos les vienen a enseñar a uno muchas cosas que uno no sabía, mis niñas, ahora la modernidad y lo que están documentados y todo ha cambiado tanto, hay hasta para cargarlo y más esta criaturita que es especial, muy especial, este, pero sí, o sea, hasta para sacarle el zapito Ay, es que hay muchos métodos nuevos Así es Lilexa-Rodríguez, ¿quiere que la llame abuela o de qué forma? Yo le digo que ya vino la nona, su nona Es italiana según ella Sí, según yo Meléndez Jolitzin, ¿qué fue lo más difícil para usted cuando Pajarito estaba en el hospital? Ah, esa está fuerte, mucho fuerte Desde el día uno fue muy difícil, ¿no? Miren, mi niña, recordar eso es muy difícil Porque a una madre no se le engaña desde el día uno Yo sabía que algo no estaba bien Y yo creo que es un momento donde quisiera recordarlo, la verdad Bueno, cambiemos la pregunta Es muy difícil, es muy difícil, mi niña, la verdad Andrea, diecinueve ochenta y tres, ¿cuántas veces al día visita Nuri Baby? Esos tres primeros meses de vida de mi hijo Era todos los días casi Sí, ¿verdad? Casi estuvo Casi estuviste casi todos los días Y ahorita aquí en casa, los primeros días fueron todos, todos los días Así es Eriquita Laurita, ¿se quedará con bebé a dormir? Ya lo hizo Ya lo hizo Ya lo hizo Y tampoco nosotros no dormimos porque como fue la primera vez estábamos como que mamá Y como que creo que fue la vez que dormimos hasta creo que menos Y mamá vino a ayudarnos porque la verdad había, ha habido muchos días en los que Kike y yo no dormíamos absolutamente nada Y bueno, al menos ya pasó ese primer día y yo creo que los siguientes cuando se pueda o así Ya vamos a estar un poquito más relajados porque creo que fue como más aprehensión también de nosotros Y también tú de nervio de que, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué tengo que hacer? Y esto y el otro porque pues sí hay como cositas, ¿verdad? Sí, sobre todo que siempre la primera vez te da nervio porque pues aparte con todo lo que tenemos que los cuidados que hacer Entonces sí es complicado, es muy complicado Y vamos a ir con la última pregunta, déjenme checar cuál va a ser la última John BajoGaby8059 ¿Cuántos nietos le gustaría tener? Me gustaría unos tres Mamá Chuy, ahí quedamos Ahí quedamos, de hecho mamá Chuy tenía muchas ganas, acuérdense en los videos pasados, en los vlogs pasados De que Emma fuera niña Pero yo estoy fielmente y fervientemente alegre y contenta de que sea un niño Pero yo también, o sea, aparte yo tuve niña, o sea, estoy feliz De hecho yo, todas las expectativas cuando esperé a Nuli es exactamente lo que sé Sí, que era un niño Un niño, era blanquito Tal como se presentó a Emma en mi vida, es como yo lo tenía en mi mente Yo vi una niña Y era ella Entonces Dios me regaló esto Así que espero que les haya gustado muchísimo el tag de la abuelita Tenemos el invitadito aquí especial porque no se quiso quedar en su voices Y la verdad es que yo no pensaba Aquí lo tenemos a un ladito Bueno, no creen Lejos, aquí lo tenemos a un lado Pero no se quiso quedar Entonces pues aquí lo tenemos Yo creo que ustedes están muy deleitadas Aquí viendo su pequeña cabecita Así que muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por sus preguntas Y ahora sí que nos vemos en un siguiente video Bye Bye